¡Adiós! Amigos, el día de hoy nos encontramos con un grupo legendario y estamos muy contentos de estar con ustedes, con la Santa Cecilia. Bienvenidos. Gracias, gracias. Oigan, un honor platicar con ustedes porque justamente estamos en la puerta de su nuevo disco, ¿cómo se sienten? Felices, porque es un disco que teníamos muchísimas ganas de grabar y fue una experiencia inolvidable grabar este disco que van a poder mirar, van a poder escuchar y ojalá también sentir y enamorarse y así. Oigan, porque aparte tienen este concepto que está muy creativo, es visual, por ahí ya estuvimos viendo un poco también como del tráiler de este disco, que además lo grabaron en Ciudad de México, en lugares súper representativos y con artistas, por ejemplo, Mon Laferte, Comisario Pantera. ¿Cómo surge este concepto de aliarse con estas bandas? Pues algunos de nuestros invitados conocíamos personalmente, algunos no, como Mon Laferte, admirábamos su música, no la conocíamos personalmente, a los Rebel Cats también nos gustaba su onda, pero creo que algo que nos conecta a todos los invitados y a nosotros es de que creo que dentro de nuestra música o de su música como que también están como inspirados por el pasado, por la música de antaño y así. Aparte su música, ahorita también anda por todas partes, ¿no? Y muestra de ello es también lo que vimos en la serie de Ingobernable. Pues Lynn Feinstein, que es la supervisora musical del programa, fue quien nos contactó y nos dijo, les gustaría escribir, pensamos que ustedes podrían hacer algo y nos mandaron tres episodios y me acuerdo que los vimos, estábamos creo en San Francisco y fue donde los empezamos a mirar para... ¿Todos juntitos? Sí, estábamos en el Green Room antes del concierto y no hombre, nos picamos, oye, con el primer episodio y el segundo. Ya querían más episodios. Sí, y entonces después de eso nos pusimos a escribir la canción y pues nos inspiramos en el personaje, ¿no? de Kate del Castillo, la historia y así fue como salió esta canción de Mederas. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti, gracias. Continuamos.